Música ¿Qué decir? ¿Cómo se sienten ustedes? Ay, Vladín ¿Cómo se sienten? Agradecida de Dios, primero Dios ¿Y de la justicia, qué decir? Excelente trabajo, yo sabía, yo confiaba Yo confiaba en la justicia Bueno, realmente eso era lo que nosotros esperábamos Que siguiera en prisión Porque para la característica que tiene el caso de Loara 20 años es poco Entonces que variaran esa medida Para nosotros, eso no era saludable Ni para la sociedad, para todos los que esperábamos justicia Además, ahí había muchas debilidades Una persona que tú no le ves arrepentimiento Lo dice estar arrepentida Y que tú no le ves el arrepentimiento O sea, nosotros entendemos Que lo mejor era que se mantuvieran Que 20 años son pocos ¿Cómo valorar la justicia entonces? Bueno, imagínate En este caso Es tan difícil Porque nosotros entendemos Que era 30 años Que es lo máximo Pero todo el mundo aquí conoce La característica que tuvo el caso de Loara Y tiene la característica exactamente De un caso que lo hace inolvidable Nosotros como familia La sociedad Tú te das cuenta Cada vez que se mueve el caso Cómo la sociedad está pendiente Cómo la sociedad dice Que eso es imposible Que eso no procede Que una persona que haya cometido Un hecho como ese salga afuera O sea, que nosotros entendemos Que eso era lo razonable ¡Gracias!